Nosotros, el doctor Gustavo Adrián Sen, procurador del Ministerio de Defensa, quien concede esta entrevista, además, para poder darnos alcances respecto a esta nueva estrategia del gobierno. Doctor Adrián Sen, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Cuénteme, ¿cómo se ha determinado que no hubo ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador japonés? Muy bien. Como usted lo había mencionado, se tomó la decisión de dar un giro de 180 grados a la estrategia de defensa, y ahora la que tenemos es una defensa mucho más proactiva y presencial, y en este marco es que se solicitó al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, concretamente a un médico forense y a un perito balístico, me refiero a los doctores Leyva y Loaiza, que formulen un informe en el que se pueda hacer algunas precisiones sobre lo que ya se conocía. Entonces, estos doctores han logrado determinar sobre la base de los documentos que existen que es improbable de que pueda haber habido una ejecución extrajudicial. En primer lugar, me quisiera referir a lo que se denomina el cañón aplicado. El cañón aplicado es una modalidad típica de estas ejecuciones extrajudiciales, según la cual el cañón de la pistola es aplicado, es colocado directamente sobre el cuerpo de la víctima, por lo general sobrecabeza, y se produce el disparo. Hay signos característicos del cañón aplicado que no se encontraron, por ejemplo, en el delincuente terrorista Tito. Me explico. El cañón aplicado, para entender, es cuando se coloca la pistola en contacto con la víctima o a una distancia sumamente corta. En el primer caso, quedan signos característicos sobre los tejidos blandos, sobre la piel. Cuando se produce el disparo, hay un fogonazo que sale. Ese fogonazo, es el producto de la pólvora, quema la piel y deja allí lo que se denomina el chamuscamiento, que es una quemadura, o el tatuaje, que es una redondela. Eso contiene, además, restos de plomo, antimonio y varios. En el informe 15, que es uno de los que hemos presentado, se ratifican en decir que el cadáver de Tito no mostraba signos de plomo, antimonio, nevario. Eso es sobre tejidos blandos, es decir, cuando recién el cadáver está siendo examinado en la necropsia. Déjame hacerle una consulta con respecto a eso, porque entiendo que los restos de pólvora de un disparo a corta distancia, dejan de aparecer a partir de los 45 centímetros. Es decir, uno podría dispararle a alguien de 3 kilómetros o hasta 45 centímetros, que es más o menos medio metro, sin dejar estos rasos de los que usted habla. Y todavía podría ser una ejecución también, ¿no? Sí, eso podría ser. E incluso hay alguna diferencia en la notación que usted hace, porque va a depender del tipo de arma y de la distancia. Si es un arma corta, seguramente va a ser una distancia más corta, pero si es un arma larga la que se utiliza, una distancia más larga. Pero en todo caso, esos restos van a quedar sobre los tejidos blandos. Como todos sabemos, el cuerpo se descompone... Si es de menos de 45 centímetros de distancia. Ya no va a quedar sobre tejidos blandos. Ahora la segunda parte. Las exhumaciones se realizaron el año 2001, cuatro años después. ¿Y qué es lo que pasa cuatro años después? Ya no vas a encontrar tejidos blandos porque el cuerpo se descompone. ¿Qué es lo que encuentras entonces? Huesos. Los huesos, el resto, los restos. Así es. Y un signo característico, así lo menciona la literatura en medicina forense, es el denominado signo de Benassi. El signo de Benassi es aquel que deja el proyectil al perforar los huesos. Cuando se hicieron los exámenes el año 2001 en el delincuente terrorista Tito, no se encontró el signo de Benassi. Y el signo de Benassi es imborrable prácticamente. Sus conclusiones han colisionado con lo que dijo en su momento el experto José Pablo Baráibara, que es el director del equipo peruano de antropología forense, que evaluó estos casos y que de alguna forma determinó que sí se habían producido ejecuciones extrajudiciales. No, ahí yo quisiera hacer una corrección, Jaime, porque yo he conversado directamente con José Pablo, y él no es que afirme que se hicieron funciones extrajudiciales. Pero la conclusión de eso es que él determina que hubo ejecuciones, ¿o no? No, lo que yo entiendo, y usted va a ver si, porque de hecho hay mucha información que circula alrededor de eso, lo que yo entiendo que se dijo es, entre otras cosas, que había una lesión patrón de disparo en la nuca a varios terroristas, y que también había cuatro terroristas de los ocho que no presentaban ninguna evidencia de haber disparado, o sea, no tenían ningún rastro de pólvora ni amón ni de lo que usted dice. Lo cual, por eso yo decía el tema de la distancia, ¿no es cierto? Porque es que no puede haber una conclusión. Para que no quedemos así, pero no entiendo. Pues probablemente yo pueda ayudar. Porque, de hecho, como le decía, o sea, de 45 centímetros para atrás, ¿no es cierto?, podría ser una ejecución como podría no serlo. Lo que yo entiendo es que esa es la conclusión a la que se llegó, no que se habría... Es precisamente esa una de las razones fundamentales por las que pedimos los peritajes. Porque del informe que ustedes han referido, se deslizan a nuestro entender muchas imprecisiones... Eso es lo que estaba tratando de decir. Hay subjetividades que lo que requerían era tener algo más contundente, más pegado al rigor científico. Hay momentos en los que el referido señor dice, presumiblemente, lo del patrón, por ejemplo. 57% tienen un tiro de atrás hacia adelante, con heridas en la cara o en el mentón. En el caso de Tito, la herida no es así. No entendemos por qué lo incluyeron. ¿Cuál es la herida, según usted de Tito? No, la herida que tiene Tito, y está reflejada en el informe, es una herida prácticamente lateral. Ingresa por el cuello, no por la nuca, que es el lugar típico para una ejecución. Ingresa por el cuello, y al ingresar por el cuello, en la parte posterior, va por la primera vértebra y sale por el parietal. El rostro de Tito está intacto. En otro momento... Es cierto que Tito fue el que apareció en el jardín delantero, ¿no es cierto? Eso no es cierto. No es cierto que el cuerpo, porque acá estuvo Rafael Rey y nos dijo que sí, que efectivamente... No, no, no. Los restos de Tito, el cadáver, aparecen en lo que se denomina el área de servicio. ¿Qué está dónde? No podría ubicarlo exactamente, pero sí, naturalmente, dentro de la residencia, que sería el área de servicio como en cualquier caso. Bueno, a ver, vamos a... yo voy a terminar lo que estaba preguntando hace un rato. De alguna forma, en efecto, Baráibar no dice concretamente lo que después se desliza o se desprende a partir de... Claro, eso es lo que estaba diciendo. Pero, este... lo que dice concretamente Baráibar es que usted es un funcionario sumamente desinformado, ¿no? Porque un peritaje no necesariamente llega a la conclusión de si hubo o no hubo ejecuciones, sino que eso lo determina un juzgado. ¿Qué tendría que decir entre las afirmaciones de Baráibar? Bueno, en primer lugar, que me imagino su molestia porque hemos terminado con el monólogo, ¿no? Después de años de un monólogo repetitivo y reiterado por parte del mencionado señor y de la parte acusatoria, por primera vez el Estado responde y se defiende. Y se defiende, no con el dicho del que habla, sino se defiende con peritajes, con pruebas que definitivamente cuestionan lo que hemos venido escuchando durante tanto tiempo. Si me permiten, por ejemplo, dice... En mi opinión... Estaban inmovilizados, ¿no? Eso es otra cosa francamente importante, porque como ya no pueden hablar del cañón aplicado, ya no pueden hablar más del cañón aplicado, el testigo Gura ha demostrado ser muy poco fiable. Para que la gente lo recuerde, es el funcionario de la embajada japonesa que es el que aseguraba haber visto rendidos a uno de los... A uno, concretamente, el delincuente terrorista, Tito. Entonces, ya no tienen cañón aplicado, ya no tienen Gieta Cogura, ahora están hablando de la rendición. Hay dos policías, además, que dan cuenta de que habían comunicado al coronel Zamudio que tenían a un detenido, que creo que era precisamente ese delincuente Tito. Refieren que fue él. En efecto, estamos hablando de Robles Reynoso y de Torres Arteaga, que fueron testigos ofrecidos por el Ministerio Público, y que tienen por lo menos lo que en materia penal se denominaría carencia de uniformidad del dicho. O sea, uno dice una cosa y el otro dice otra. En efecto, cuando se les pregunta, por ejemplo, ¿quién advirtió de la presencia de Tito? Cuando uno dice él, y el otro responde él, cuando se les pregunta, bueno, expliquen cómo ustedes comunicaron de este hecho. Ah, pues sí, llamamos por radio. Ah, llamaron por radio, sí. ¿Y con quién hablaron? ¿Quién habló con él? Con este hombre de Zamudio, el acusado, el reo con Tomás. Sí, yo. No, no fue él. Ya, pero usted lo que señaló es que los policías mienten, o que están confundidos, o... No, lo que estoy diciendo es que en materia legal, en materia penal concretamente, la prueba tiene que validarse, tiene que estar corroborada. Y me van a disculpar, pero yo entiendo exactamente, honorables las palabras de estos señores, como las palabras de todos los testigos que han desfilado en el proceso, y que nadie vio lo que dicen que ellos vieron. Cuando se les pregunta, ¿quién te llamó? Zamudio. ¿Cómo te llamaron? Por radio. ¿Los otros radios estaban prendidos a pesar de estar en radio apagada? ¿Escucharon la comunicación de ustedes? Correcto. ¿A quién se lo entregaron? No identifican a quién. Bueno, y finalmente esto beneficia, no voy a decir a todos los comandos, porque no son todos los comandos los que están siendo puestos en cuestión, sino la gente de Montesinos y Guamán Ascurra y aquellos que se dice llegaron luego para ejecutar a los rendidos. Mire, he escuchado esta afirmación y en primer lugar yo quisiera reafirmar que yo soy procurador público del Estado. Yo defiendo, porque así es mi designación, al Ministerio de Defensa, que está siendo procesado como tercero civilmente responsable. Nosotros solamente nos abocamos a la tarea de la defensa del Estado y en concreto al Ministerio de Defensa. En caso exista una condena, puede ser, podría ser, condenado al pago de una reparación civil. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, doctora Adrián. Son las 7 de la mañana, con 6 minutos titulares.